Lo primero que hay que hacer, y repito, no importa si tu teléfono es Android o iPhone, tienes que tener activada la seguridad de dos pasos o de doble factor. Un saludo con mucho gusto, Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. Los que no están muy bien son un montón de personas en el estado de Sinaloa y en otros estados de la república que han sido víctimas del hackeo de sus cuentas, tanto de Telegram como de WhatsApp. Y ojo, muy importante, hay muchos que me dicen, no, yo tengo iPhone, el iPhone no lo hackean. No le entra virus al iPhone, te dicen. Claro que sí, porque lo que hackean es la aplicación, no al teléfono. Entonces, bueno, que al final el resultado es el mismo, pero técnicamente lo que están hackeando es la cuenta de WhatsApp o de Telegram. Ayer fueron dos o tres clientes los que me llamaron para el mismo tema y tienen que tener mucho cuidado. ¿Cómo lo pueden evitar? Eso es de lo que vamos a hablar hoy, porque la problemática ya todo mundo la conocemos, ¿no? Y han sido víctimas de estos empresarios políticos. De todos, hasta el mismo gobernador Rubén Rocha Moya. Hace la semana pasada el alcalde de AOME, Gerardo Vargas Landeros, hackeado también por WhatsApp y están interviniendo los teléfonos. También hubo varios diputados de aquí del Congreso Estatal. No hagan caso, están pidiendo dinero a mi nombre por WhatsApp, me hackearon. ¿Qué hacer, Juan? ¿Qué hacer? Lo primero que hay que hacer, y repito, no importa si tu teléfono es Android o iPhone, tienes que tener activada la seguridad de dos pasos o de doble factor. Esto se logra en los ajustes de WhatsApp, ahí le pones autenticación de dos pasos y listo. Y en Telegram es lo mismo. Aquí voy a picarle a mi WhatsApp para ver en dónde te vas, a dónde están los ajustes, y en ajustes ahí dice cuenta, y luego dice privacidad y luego dice seguridad, y ahí donde dice seguridad, abajito dice verificación de dos pasos, y ahí lo tienes que activar. Es un número que tienes que tener anotado en algún otro lado, porque si se te olvida vas a tener muchos problemas o va a ser imposible que recuperes la cuenta. Y, bueno, no imposible, porque si pones un correo electrónico, ahí es el lugar a donde WhatsApp te puede mandar una verificación para ver qué eres tú. Entonces tienes un PIN de seguridad y tienes un correo electrónico para recuperar la cuenta. Estas dos cosas, estos dos elementos, tienes que tenerlos anotados en alguna hojita guardado en tu casa o en tu escritorio en algún lado, en donde no lo vayas a perder, o una cuenta de correo a la que siempre vayas a tener acceso en caso de que necesites recuperar tu cuenta. Esa es la única manera que puedes hacer para que no te hackeen. Ahora, ya me hackearon. Sí, ya, no sé qué hacer. Me hackearon, no sé qué hacer. Ya están empezando a llegar los mensajes de que te piden, de que están pidiendo dinero a todos tus contactos, bla, bla, bla. ¿Qué hacer? Bueno, lo que tienes que hacer es no dar de baja el teléfono, porque luego hay personas que van corriendo a la compañía telefónica y dicen, deme de baja el teléfono. No, porque ahí ya pierdes total conectividad, este, y ya no puedes hacer nada. Tienes que hacer esto muy rápido. Tienes que irte a la verificación de dos pasos y registrar el teléfono con la verificación de dos pasos para que el teléfono del hacker no pueda tener acceso. Ahora, si el hacker ya hizo eso de la verificación de dos pasos en su teléfono, ahí sí, olvídate de tu cuenta para siempre. Ok. Tienes que ganarle el jalón al hacker. ¿Y cuál es la manera de ganarle el jalón? Es actuar primero, es este, poniendo la verificación de doble factor. No cancelar la línea de teléfono porque eso no resuelve nada. Ahora, ¿cómo es que te hackean? Lo que pasa es que te llega un mensaje de uno de tus contactos que ya fue hackeado y entonces tú lo abres, por ejemplo... Alguien de tu confianza que te diga, Ah, me está hablando mi hermano o mi hermana. Ah, exactamente. Me mandó un mensaje. Exactamente. Y pues tú le das click al link que te puede decir, mira el video, aquí hay una foto, ya viste que padre, algo así, ¿no? Sí. ¿Ya te viste en el video? Ah, sí, eres tú el del video, es la típica. Entonces, cuando tocas el link, el teléfono se ve infectado y tiene acceso a WhatsApp o Telegram y como WhatsApp o Telegram tienen acceso a toda tu libreta de direcciones o tu libreta de contactos, pues reenvía el mensaje en segundo plano sin que tú te des cuenta y por eso es que funciona. La recomendación, pues en la medida de lo posible, hay que tener dos teléfonos. Yo en mi caso tengo dos teléfonos. 6-6-7-7-9-6-7-7-19 que, digámoslo de alguna manera, es mi teléfono público, que es este. En este teléfono jamás voy a instalar otra cosa que no sea Telegram o WhatsApp, es todo lo que tengo aquí. De tal manera que si me hackean, pues van a tener acceso a más de 6,500 contactos que tengo aquí. Sí. Pero no está mi información bancaria, no están mis aplicaciones de nada. Sensible está aquí, solamente mis medios de comunicación y mis redes sociales, pero en mi teléfono mío, o sea, mi teléfono personal, aquí sí tengo las cosas estas del banco, las aplicaciones del banco, pero en mi teléfono no tengo WhatsApp, ni Telegram, ni nada. A ver, ahí me está surgiendo una duda. Entonces, Juan, si tú vas a tener tu aplicación bancaria y de datos personales importantes, ¿no hay que combinarlos con el WhatsApp? Ni de chiste. Ni de chiste. No ponerlo en el mismo teléfono nunca ha sido recomendable. Nunca, nunca. Porque, otra cosa. A ver. A WhatsApp y a Telegram no le puedes reclamar absolutamente nada, porque en sus términos y condiciones dice que es un servicio as is, es decir, un servicio como es. Y aparte es gratis. Hay que recordar algo. Cuando el servicio es gratis, el producto eres tú, o tu información. Entonces, WhatsApp y Telegram tienen acceso a tus mensajes, a tu cámara, a tu micrófono, y a todo. Entonces, ¿nos están escuchando en estos momentos, Juan? Todo el tiempo, todo el tiempo, y de esa es la manera en la que venden el marketing. Hola, WhatsApp, ¿cómo estás? Estoy buscando unas vacaciones en Mazatlán, y me van a aparecer todas las hoteles, ¿no? Todos los hoteles de Mazatlán, los que mejor hayan pagado el ranking en la pauta, los que estén mejor posicionados, te van a aparecer al rato en tu correo de Gmail, o en tu Facebook, o en tu Instagram. Es algo, es un tema también muy interesante que ahorita en Europa se está discutiendo, porque Europa ya le dijo a WhatsApp, a Instagram y a Facebook, que son la misma compañía, ahora se llama Meta, ¿sabes qué? Los datos de los ciudadanos europeos no los proceses fuera de Europa, pero los servidores están en Estados Unidos, entonces, de alguna manera, Meta tiene que trasladar esa información de manera digital a Estados Unidos, y él ya le dijo no, entonces le dijo, pues si no puedo, tendría que quitar Instagram y tendría que quitar Facebook de la Comunidad Europea, y le dijeron, pues a ver, quítalo, y ahí están en eso, eso también va a estar muy interesante más adelante. El hecho es que tengan mucho cuidado, no instalen las aplicaciones del banco en el mismo teléfono que tiene su WhatsApp. Está medio complicado, pero está muy, bueno, está fácil, o sea, económicamente puede que no, pero cómprate dos teléfonos, uno donde tengas tus aplicaciones del banco, y otro donde tengas tu WhatsApp y todo, y más si eres una persona pública, pues como tú y como todos los que trabajamos en este medio, o en cualquier medio de comunicación. Yo en lo personal, en mi teléfono, donde tengo una aplicación del banco, nada más tengo una aplicación de un banco, que es la que uso para comprar por internet, que es una tarjetita de débito, que cuando necesito comprar algo le deposito, y ya, por si me hackean, pues cuando mucho me hackearían dos, tres mil pesos y ni modo, pero todo lo hago desde mi compu. La compu es el lugar más seguro al final del día. Nos dicen aquí, ya valió también conmigo, tengo el teléfono, las cuentas, pues yo creo que la mayoría de las personas tiene en sus teléfonos celulares, la aplicación bancaria, la aplicación de redes sociales, la de Facebook, la de WhatsApp, y combinamos todo por comodidad, pero la sugerencia, lo más recomendable, o lo que debemos de hacer, Juan, lo que debemos de hacer, es separarlas. Absolutamente. Bueno, pues qué recomendación tan buena nos estás dando. Pues la verdad es que sí, porque imagínate que te, digo, tú y yo conocemos personas, que ya nos han platicado, y nos han dicho, lo que les ha pasado, o sea, les hackean las cuentas del banco, y les bajan una lana, y todo por tener el WhatsApp en el mismo teléfono. Las personas a las que ya les pasó, y hacen esta evaluación, decir, ¿qué me sale más caro? Comprarme otro teléfono, o seguir manteniendo los dos? Pues dicen, no, pues mejor me compro otro teléfono. Hoy está muy interesante el tema, Juan. Está muy interesante el tema, vamos a ver si lo escalamos a la gente. Lo vamos a escalar a la gente, dice, a hoy, a las 8.20 de la mañana, porque hemos recibido una cantidad de mensajes de la gente, de la ciudadanía, que si qué hacer cuando me hackean, oigan, están pidiendo dinero a mi nombre, que si puedo ir a buscar a la policía cibernética, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Hay muchísimas preguntas, pero me quedo con que estás utilizando un servicio gratuito, y qué reclamas. Y no puedes reclamar nada. Como nota, el teléfono de una persona que atendí ayer, es Jesús Patrón, es un señor que se dedica al tema de los granos aquí en Sinaloa, muy conocido. Entonces, él le hackearon su Telegram y su Instagram, su Telegram, perdón, y su WhatsApp, y ayer mismo lo resolvimos, y él mismo subió un video a sus redes sociales diciendo, cualquiera que les haya pedido dinero en mi nombre, yo no fui. Sí. Porque pues imagínate la cantidad de contactos que tiene este señor, que se dedica al tema de comercialización de granos. Entonces, pues la gente sí como que sacaba de dónde, decía, a ver, se supone que tú eres el que presta, ¿cómo nos pides prestado? Ajá. Fue una, fue un ejercicio interesante, afortunadamente pudimos recuperar ambas cuentas en, en tiempo y forma, pero, pues, aguas, porque esto le está pasando a todos. Como bien dijiste hace ratito, a Gerardo Vargas, al presidente municipal, al gobernador, a los diputados que se encuentran aquí. A los diputados. Entonces, si necesitan una buena asesoría en tecnologías de la información, algo a mi comercial, me llamo Juan de Ávila, y mi celular es 6677967719. Estoy a sus órdenes, yo les puedo ayudar en lo que sea, porque pues a esto me dedico desde hace años. No responde rápido el WhatsApp, ¿eh? No, no soy rápido, pero, pero, pues, soy efectivo. Bueno, muchas gracias Juan, entonces vamos a llevar el tema, la gente dice, en 20 minutos más, así que no te nos vayas. Muchas gracias José, un saludo a ti y al público, que nos has favor de escucharnos, y nos vemos en un ratito, nos vemos y nos escuchamos en un ratito. Bueno, gracias Juan, tenemos que ir a un corte, y regresamos con más aquí en los noticias. Gracias.